¿Sabías que el gobernador de Rizaralda, Sigibredo Salazar Osorio, ha gestionado más de dos toneladas de bienestarina para garantizar una buena nutrición para 1,750 adultos mayores? De igual forma, está transfiriendo a los 14 municipios del departamento 1,257 millones de pesos para el beneficio de 84,600 abuelos de los niveles 1 y 2 del CISBEN. Conoce detalles de esto y mucho más en Un Café con el Gobernador. Este jueves a las 6 de la tarde por el canal regional Telecafé y a las 7 y 30 de la noche por el canal CNC.